Enamorado vivo yo de ti morena, enamorado, enamorado, yo daría todo porque tú correspondieras a este ilusionado, a este ilusionado, me enamoré y alguien lo vio como un pecado porque enseguida te indispuso contra mí, diciéndote que no era el muchacho adecuado que en el momento te pudiera hacer feliz, diciéndote que no era el muchacho adecuado que en el momento te pudiera hacer feliz y desde aquel momento se me dubló el pensamiento y no hay la resignación y me sentí mollando el corazón, más al saber que hay una intervención de dos amigas que dicen ser mis amigas, que por ser mala la han llenado de mentiras, lo cual ha hecho que ella cambie de opinión y yo enamorado de ti, ilusionado Así viven Mario Cifuentes y Adriana Mejía ¡Gracias! ¡Gracias! Esta guitarra enamora a Ketty Lora y a Ana Sofía Sierra Enamorado vivo yo de ti morena, enamorado, enamorado Yo pienso que eres de corazón liberado, para elegir a quien tú quieras Mira que yo naufrago en el mar del amor, por no encontrar a la isla de mis ilusiones Porque hay piratas que han saqueado mi ilusión, y es por eso que se oyen tristes mis canciones Desde hace tiempos atrás, contigo he querido hablar, pero no he podido hacerlo Y hoy que quisiera esto poder lograr, por tu camino no puedo pasar, porque hay obstáculos Los que fueron puestos, por cierto hay problemas en el amor, pero evitémonos un sufrimiento Y yo, enamorado de ti, ilusionado Y yo, enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, ilusionado Y yo, enamorado de ti Y yo, enamorado de ti, ilusionado Y yo, enamorado de ti Y yo, enamorado de ti